¡Hola, hola chicos! Bienvenidos a Ella dice Curiosities. Hoy les presentamos a Adam Levine, se disculpa por la presentación, poco profesional que Maroon 5 realizó en Viña del Mar. Como seguramente ya has de haber escuchado, en estos días se llevó a cabo el mega famoso festival de Viña del Mar, el cual está catalogado como el mayor y más conocido certamen musical de América Latina. Lamentablemente, todo parece indicar que esta edición 2020, en lugar de pasar a la historia entre laureles como siempre lo ha hecho, quedará registrada como una de las más controversiales, y no solo por las tensiones sociales que actualmente se viven en Chile, sino también por algunas malas experiencias que se suscitaron en el escenario. Hace unos días, la presentación de la agrupación norteamericana Maroon 5 se interrumpió abruptamente luego de que su vocalista Adam Levine enfureciera, aparentemente debido a los sabucheos que estaba recibiendo por parte del público presente. De hecho, en un video que circula en la red, grabado justo en el momento en el que la banda abandonó el escenario, se puede escuchar a Levine furioso lanzando insultos como De acuerdo con algunos medios, la molestia del músico comenzó después de que se presentaran fallas técnicas, cosa que hizo que su show se retrasara y que el audio de su presentación no se escuchara bien, lo que finalmente derivó en que el público no tuviera buenas reacciones y él de plano perdiera los estribos. Como era de esperar, el incidente hizo que los presentes de inmediato acudieran a las redes sociales para expresar su descontento con el set de la banda y denunciar la mala actitud de Levine, quien, a su vez, hoy ha encarado la red, publicando 10 stories de Instagram en los que se disculpa con las siguientes palabras. Hola chicos, anoche tocamos en Viña del Mar, uno de los festivales más emocionantes y de mayor prestigio en los que puedes tocar aquí en Chile y en toda América. Gracias por recibirnos, es lo primero. Número 2. Tuve algunos sobresaltos tras el concierto y creo que les debo una explicación, se lo merecen. Como una banda, tocamos en muchos conciertos y soy un tipo muy apasionado sobre dar lo mejor de mí, que la banda dé lo mejor de sí y hacer lo mejor para ustedes, amigos. Me lo tomo muy en serio, demasiado, y tengo que ser totalmente sincero, anoche algo no salió bien, dejé que me afectara y afectara mi participación en el escenario, lo que es poco profesional, y me disculpo por ello. Sí, hubo problemas técnicos ayer, y para mí fue difícil disimularlo, sé que los decepcioné y me disculpo, aunque este fue solo un show de muchos. Venir de tour a Sudamérica es una de nuestras cosas favoritas, y siempre presumimos lo emocionante que es venir por acá. Adoramos a nuestros fanáticos, adoramos venir acá. Anoche no tuvimos nuestro mejor día, y solo puedo decirles que lo siento mucho, es lo que es. Hoy tocamos en Santiago, y estamos muy emocionados de salir. Les aseguro que arrasaremos, e intentaremos compensarles dando el mejor concierto del tour. Vamos a patear traseros hoy, los amamos, y eso es todo. Quería ser muy honesto con ustedes amigos, los amo, los amo, los amo. Sin embargo, aunque el músico aseguró que solo fue una mancha negra en su historial, como que muchos no han quedado muy satisfechos con su explicación. Pues en realidad el artista terminó culpando a los ingenieros de sonido locales, al asegurar que todo su nefasto comportamiento fue porque su banda no logró escucharse bien. Cuéntanos, ¿tú qué opinas al respecto? ¿Crees que la reciente declaración de Levine justifique su comportamiento? Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima.